Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre el controlador de temperatura Autonics TK4M-14RN. Lo primero a describir es que este dispositivo tiene un tamaño de 72 x 72 milímetros. Esta medida es considerada cuando necesitamos observar las mediciones a distancia. Cuenta con dos displays de 4 dígitos 7 segmentos. El display superior es para observar el valor actual con tiempo de muestreo de 50 milisegundos. En el display inferior observaremos el setpoint al cual requerimos que nuestra aplicación funcione y por último encontramos los botones para desplazarnos en el menú de configuración. Este dispositivo por su configuración de número de parte nos indica que es de la serie TK la cual es de alta precisión ya que es posible hacer un control de temperatura por fase o por ciclos. El número 4 nos indica que los displays son de 4 dígitos 7 segmentos. El número 1 es debido a que el controlador cuenta con una alarma que se puede aprovechar como indicación de valor mínimo o máximo. El siguiente número 4 está relacionado con la configuración de alimentación la cual va de los 100 hasta los 240 volts de corriente alterna 50 a 60 hertz. La siguiente letra R nos indica que el equipo cuenta con salidas a relevador. Después encontramos la letra N que nos indica que el dispositivo es para aplicaciones estándar de calentamiento o un fragmento. El último detalle a mencionar es el diagrama de conexión que se encuentra impreso a un costado del equipo. Si te gustó el vídeo dale like y compártelo en tus redes sociales.